La Fiesta de la Noche de Muertos Vamos a ir al panteón La Fiesta de la Noche de Muertos Vamos Se me cortó Vamos a ir al panteón Hay muchas que ya están arreglando Vamos a ir al panteón Vamos a ir al panteón Mezcal Calabaza Chayote Jamás Chayote Vengan aquí está Guille Pásenle Aquí estoy Aquí por la entrada del panteón Para sus brothers Estoy vendiendo el quiote A ver Guille Saludos ya a tus primos A toda mi familia Saludos tío Félix Dile familia Orozco ¿Por qué no vino? Aquí lo estamos esperando Mira don Chayote 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 ¿Qué más? Chayote ¿Qué más? Chayote ¿Cuánto? Chayote 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 Guille, manda luz a ver con tío Federico. Adiós tío, adiós. Te dice hola tío. Qué risa le da Guille. ¿Cómo que adiós? Mira nomás, mezcales que queda toda la pa. Así se lo pongo o más chico. No me la metan, yo me la saco puro. Yo te calabacita y mezcales. Ay señor Jesús, ayúdame Dios. Este. Oh, ese es el jamás. No, yo no quiero. Pruébalo. Yo sí. Yo no. A ver. Ay, ese no me gustó. Ah, bueno. Pero está más o menos el mezcal en este. Es que me da una pinta que me hace daño. Me hace daño. No tiene que descominar en la noche ya. La papá es el pedo. Sí. Sí. Ahí mismo. Sí. Ahí mismo. Póndela aquí. Ahí mismo. Sí. Póndela aquí. Ahí un calabaza. Ahí. Una calabaza unido, unos higos. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Mira. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Eso es el chilacayote. Me ve. Sí. Aquí. Sí. Me lo voy a ver con los pilares. Sí. 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 Mira, Christian. Sí, sí. Lo voy a hacer monito. Mira. Sil jong. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.